Prensa chilena quedó molesta y con un sinsabor por el empate ante la selección peruana. Chilenos soñaban con golear a la blanquirroja por la Copa América. Imperdible análisis. Arrancamos con toda la información amigos futboleros. Gol Viral te trae el mejor contenido de la selección peruana. Punto de confianza. Perú empató 0-0 con Chile en su debut por la Copa América 2024. La selección peruana mostró una mejor versión y obtuvo un importante empate frente a Chile en el arranque de la Copa América. Carlos Zambrano lideró la defensa y Luis Advíncula salió lesionado. Perú y Chile empataron este viernes 0-0 en el debut de ambos en el Grupo A de la Copa América 2024. Un partido en el que la bicolor evolucionó en su juego con el transcurso del partido y consiguió exigir a Claudio Bravo. El portero de 41 años, artífice en los títulos de Copa América de 2015 y 2016 de La Roja, le negó goles a Miguel Araujo en el minuto 43 y Gianluca Lapadula en el 57 y en el 89, muestra de la mejora del elenco de Jorge Fosati en el aspecto ofensivo. El próximo martes, en la continuación del Grupo A, Perú enfrentará a Canadá, mientras que Chile chocará con una argentina que abrió el torneo imponiéndose a los norteamericanos. Se trató de un partido trabado con la tensión que suele rodear cada clásico del Pacífico. Ninguno de los dos, en un choque que fue muy espeso, encontró vías para imponerse con claridad a su adversario. Había miradas puestas en el duelo de entrenadores entre Ricardo Gareca y Jorge Fosati. El pasado del argentino como técnico de la selección peruana, a la que llevó al Mundial después de 36 años de ausencia, concentraba focos. Chile tuvo mejores momentos durante el primer tiempo. Alexis Sánchez, al cuarto de hora de juego, desperdició un gran pase de Víctor Dávila con el arco a su merced. Era una chance de oro que el 7 no logró concretar en las pocas ocasiones donde La Roja rompió la estructura defensiva de Perú. Dávila y Sánchez siguieron apretando en las siguientes acciones, pero el domino chileno fue diluyéndose con el correr del cronómetro. La bicolor se sostuvo en su saga, y sin ser dominante, tuvo después sus oportunidades. Claudio Bravo tapó un cabezazo de Miguel Araujo al borde del descanso, que fue el primer aviso concreto de Perú, y en la segunda mitad controló un par de remates de Gianluca Lapadula. La selección peruana encontró respuestas en su saga de tres centrales, y creció ofensivamente cuando Sergio Peña imprimió dinámica a su juego, asociándose con Andy Polo en el sector derecho. El partido además permitió el ingreso de Paolo Guerrero, que con 40 años se convirtió en el futbolista peruano de más edad en disputar el torneo continental. Yo estaba viendo las notas acá de Sosascor. ¿Quién es el mejor? Bravo, de Chile. Porque tú vos te estabas. Y de Perú, la nota más alta fueron las de los tres centrales. Lo que tú decías. ¿Y para ti, Pato, uno destacable? No me da ninguno. ¿Y lo de Beretón, que entró bien? Sí, sí. En su estilo, con mucho ímpetu. Entró con ganas. Y eso se valora también. Yo valoro tal vez lo de Bravo en las intervenciones que tuvo, si es que me apura, porque uno no puede ser negativo tampoco en ese aspecto, pero no rescato ninguno en términos de que mantuvo el nivel. Es decir, a mí la segunda mitad, Pablo Díaz... Todo faul. Y eran faltas. Lo que hace el fútbol argentino anticipa, va al piso, salta. O sea, eran todas infracciones. Nunca pude anticipar. Así que no me da pancho, pero si hay que elegir uno, me quedo con Claudio. Claudio Bravo. Ya. Mira, y por el otro lado, un nombre, Andrea, que te defraudó, que esperabas, que tenías expectativas de otro rendimiento. ¿Un nombre del qué? Hay varios. En realidad, encontré que fue muy bajo lo de Marcelino. Me pareció que era muy acertado su rendimiento en el primer tiempo, pero después decayó también lo de Eric Pulgar, que también hay un mérito en lo de los defensores rivales. Y creo también lo de Dávila, que creo que era un partido para que él se pudiera consolidar, ratificando lo bueno que había mostrado en los amistosos precios. Y hoy me parece que estuvo muy poco fino, muy errático, poco en armonía con sus compañeros. Así que creo que es Dávila. Parti para ti, seguro que te llamará la atención, pucha, te tiro yo un nombre. A mí, lo Osorio, muy malo. Yo entiendo que entró una situación en que el partido se había perdido el control, difícil, pero parecía, no dos, cuatro cambios. Sí, que cuando uno entra a un partido así, el partido tenía ritmo. El partido, más allá de que para el espectador era un partido aburrido, porque no se generaban situaciones de peligro, se jugaba de área a área, era un partido con mucha intensidad, muy intenso. Entonces le costó meterse al partido, le costó mucho. Yo creo que ninguno de Chile estuvo en su nivel, en su verdadero nivel. Y eso es contagioso también. Se contagia, uno adentro de la cancha se va contagiando. Y me parece que con el correr de los minutos fue eso. Yo creo que también en el segundo tiempo Perú lo sorprendió, porque le metió a los dos laterales de arriba. El Polo pasó, lo tenía, lo juntó a Dávila con Suazo por un momento. Sí. Y bueno, y de ahí le costaba salir. Lo que pasa es que después, yo te decía, cuando Chile pasaba a los tres cuartos de cancha, le costaba llegar a tres cuartos de cancha. Cuando pasaba a tres cuartos de cancha, de repente no tenía la precisión, porque si hubiese estado preciso quizá le generaba alguna situación de gol más. Fíjate, Mago, que a pesar, vimos la posición, 65% para Chile, a pesar de que Perú renunciaba a la posición de la pelota, igual salía presión a la ría. Salía presión a la ría. Era agresiva. Y eso que no tiene jugadores, la padula en ese ímpetu, en esas ganancias, pero no son jugadores tácticos, ni el Oreja Flores, que lo conozco muy bien, ni el otro chico que se olvidó. Quispe. Quispe, que anduvo mal. Técnicamente, pero se nota, uno se da cuenta cuando los jugadores son buenos técnicamente, la manera en que corren, el toque, el momento, el espacio, el tiempo. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil decir quién tuvo bajo, quién fue. Es muy difícil, la vida es muy difícil. No, 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 se me fue la onda, se me fue la onda. Está bien. Es que se me cruzó careca, se me cruzó careca. ¿Por qué salió Valdés? Diga lo contrario, miento. ¿Qué fue lo que le pasó a Valdés? No sé, no sé lo que, ahí está, volví, 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 volví. Perú no es un equipo que te presione, creo yo. Que te presione tan alto. Pero hoy día fue agresivo. Pero fue agresivo, sí, fue agresivo, pero yo creo que fue más agresivo la mitad de la calle. Sí, suena media, suena media, sí. Exactamente, pero carril interno, porque sin tener como la rapidez, ¿cierto? Tanto advíncula por el sector izquierdo como Polo, Polo por el sector derecho. No eran jugadores que saltaban a presionar, ni a Suazo ni a Isla, porque Suazo e Isla estuvieron muy contenidos por Flores y La Padula. Entonces, cuando tú dices, sí, es que le faltó más rapidez de tres cuartos de cancha para arriba o el último cuarto de cancha, era porque Alexis retrocedía mucho y quedaba poca gente en el medio. Y cuando Alexis no retrocedía y tenía la opción de juntar pases en la mitad de cancha, eran presionados. O sea, la diferencia pasa por eso, por la presión que ejerce Perú, cosa que no hizo la selección paraguaya y por eso estos hombres del medio se vieron tan bien acá en el Nacional. Pato, para ti, el partido Alexis, por ejemplo. El partido Alexis, yo creo que me gustó mucho más dentro del nivel que tuvo en la primera mitad, intentando jugar en esa zona, ¿no? Hubo momentos donde Valdés centralizaba su posición y él intentaba abrirse, intentaba buscar. La segunda mitad se desordena, intenta habilitar porque él siente que no están teniendo el balón y ahí fue demasiado imprecisible. Oye, mira, estaba leyendo, vamos a tener reacciones de conferencias de prensa y todo, pero en las flashes de interview habló Alexis. Dos frases de Alexis. Una, lo tuve y esto es Copa América, cuando tienes una ocasión hay que hacerla. Dijo, reconociendo, pero nos vimos muy imprecisos en los pases y bueno, jugamos un solo partido antes de venir acá. ¿Te acuerdas que se planteó hace una o dos semanas que estaban todos jugando dos, tres amistosos y Chile había decidido jugar uno? Bueno, no estoy diciendo que por eso, pero el émbolo del equipo, la máxima figura, lo pone, es un argumento, no lo estoy poniendo yo. Alexis Sánchez lo pone sobre la mesa. Me perdió un gol, Ala, muy impreciso. En una de esas tiene que ver con que ayer la queja de la gente argentina por la cancha fue... No, fue muy fuerte. Fue importante, descalón. No, 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 estaba horrible, dice. Esta no, esta se veía. No, esta es pasto natural. La de hoy estaba rapidísima. O sea, quizá de repente, acuérdate, son estadios que se usan para fútbol americano, son híbridos, es que les ponen pasto encima, otros no, que les sacan el pasto sintético. Sí. Y ahí, cosa que en el segundo tiempo casi no pasó tanto. Después se rompió un poco el partido cuando entró Ben, había un poco más de espacios, Perú ya estaba un poco más arriba. Pero bueno... Volado dentro de lo poco también marcó diferencia. No, a mí no me gustó nada Volado. ¿No? Yo creo que le dio un poquito más de profundidad por las bases. O sea, esta es una opinión personal. A mí me sorprende las oportunidades que ha tenido Volados en la selección chilena, en esta selección. Pero bueno, claramente los técnicos saben más que uno y Volado lleva ocho años. Se da una casualidad en el grupo de Chile y se empata y quedan para clasificar segundo Argentina o Canadá y van a moneda. ¿Qué podría pasar en esa sala? No, la cargan. La moneda está cargada para que vean argentinos. El Chiquitapio, ¿no? Moneda fría. Moneda fría. La bola fría, la moneda fría. Siempre es confiando, Pato, tú. Es que Chiquitapio es lo más grande. Y bueno amigos, así despedimos la edición pelotera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta qué sabor te dejó el empate entre Perú y Chile. Déjanos saber tu opinión en la cajita de abajo, mi crack futbolero.